hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro planos otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que lo va guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes realicen de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando nuestras aventuras con la familia black en hechos en país 3 así que vamos a continuar en donde nos quedamos en el siglo 19 la expansión hacia el oeste frenó no sólo ante las feroces resistencias de los nativos americanos sino también como respuesta a la actividad criminal aprendiendo historia o sea yo sé que me deberían haber pasado esto así pero basaron historia como general así muy pequeña por lo general en la escuela siempre te enseña la historia de tu país a lo máximo llega cuando fue más internacional fue como para las primera y segunda guerra mundial y sería todo básicamente hay las civilizaciones antiguas logre roma grecia todo eso y el resto historia de chile no es tan fome un poco sí pero bueno la verdad el acontecimiento más genio el acontecimiento que más me gusta es el 21 de mayo el combate naval de kike acto 2 me llamo Chayton Black Chayton y ahora ya sabemos cómo se pronuncia ya se me va a olvidar lo asimilo se me olvidará muy bien oh me gusta la música no pude darte las gracias por salvarme en Antitam anda ya tú habrías hecho lo mismo y no digas que no hice nada bueno por tus amigos no has cambiado nada ¿qué te trae por fornar a mí? ¿solucionar los líos que tanto temen esos gallinas del este? ¿estás aquí por negocios? seguro que recibiste mi telegrama negocios aparte esperaba poder encontrar a unos familiares la cota por estos bares bueno a mí me enviaron al oeste tras la guerra por aquí me llaman el furriel si necesitas conseguir algo yo soy tu hombre y si sabes cómo funciona el sistema se puede hacer un buen dinero obviando los pequeños contratiempos hablando de contratiempos ¿cómo va el asunto de los forajidos? podría ser tu día de suerte para devolverme esa vida que dices que me debes ¿qué problema hay? no es por ofender pero idios aparte la banda de ese tal Rino ha estado interfiriendo en nuestros negocios son capaces de todo con tal de echarle el guante al dinero ganado con nuestro sudor entiendo pero ya entraremos en detalles a su debido tiempo me alegro mucho de volver a verte muchacho ah ok interesante tendremos que eliminar a los bandidos como dicen ellos el sendero de Bonseman encontraremos un lugar para el puesto comercial más adelante ok encuentro un puesto comercial ok ok pues démosle cuidado estamos en territorio peligroso no me digas ok y no tendremos más aliados que estos así es no tendremos más aliados que estos ah carajo por los dioses muere amigo adiós no ya perdí a uno de mis amigos un bisante ok tenemos que seguir la ruta comercial no amigos no no nada que conlleve matar coyotes perros lobos me va a hacer ir por ese tesoro que es esto un puma no me encantan los pumas este lugar es perfecto cubreme mientras construyo un puesto comercial ok te cubrimos amigo ayúdame ayúdame pote desgraciado ajá como pueden decir eso amigos míos ah jesús se puso con se puso bueno esto eso es no me digas que espérate que escolta jesús jesús ya quédense ahí espérense hay que eliminar a este desgraciado primero eso no se puede reparar porque la ah el que están atacando aquí todavía ah mira los desgraciados vengan para acá creo que es la primera primera vez que veo que el que el enemigo ataca a un carruaje ay jesús ustedes pueden amigo atáquenlo eso ya a ver escolta al puesto comercial tener en tu poder dos puestos de comercio cuando el escenario termine un puesto comercial edad una jaja ya ok necesitamos otro puesto comercial me parece bien ya vengan estamos en la edad una edad edad de la exploración me parece horrible pero bueno mientras te sigues construyendo ya mira de oro listo al fin dios uy iluminó harto que son ah ya son pistoleros vamos a rescatarlos amigos no se cuantos son siempre veo uno y después como que ah a donde van amigos a donde van ah donde es la fiesta aquí no dale dale matenlo matenlo a donde y para donde queridos amigos ok cuantos tengo son 6 ya dos dos y ya se que no me gusta esto pero bueno no hay otra opcion listo bisón perdón bisón lo siento qué nos vamos a mandar qué es esto correta de molino maravilloso gracias así no gasto así no gasto cosa más ahora sí vamos a destruir a estos desgraciados ahora sí necesitamos a esos amiguitos bueno ya los mataron a todos maravilloso y ahora vamos a buscar otro puesto comercial liberando a nuestros no sé qué eran ah ya bueno ya muy bien ok molinito por aquí eso ¿a dónde van amigo a dónde vas tú amigo mío adiós adiós amigo adiós oh qué más puedo mandarme a ver eh aldeanos con mucho más puntos de resistencia ya sí me encanta ok busquemos otro puesto comercial y qué tan complicado está para para eso porque a veces los puestos comerciales dependiendo de si están custodiados o no son difíciles ok ok parece que si quisiera vomitar ¿dónde está el otro Dios mío? ayuda como que aquí estás ah ven qué les dije custodiados siempre toda la vida ay no a mí no sirvieron de nada construye ¿y estos qué tienen? oro tesoro me ni ahí la verdad ni ahí ay lindos bisontes qué lindos me encantan ven otro ¿qué? ven otro ¿qué? ah ¿por qué? bueno ya ya yo ya no pregunto nada no me cuestiono ya ten ten en tu poder dos puestos comerciales cuando el señor termine ya escolta el carro ah bueno ya ok ok ya escoltemos esta estupidez ok está interesante interesante yo creo que podríamos volver ¿dónde tenemos? ah bueno es que viene para acá así que bueno bueno en fin se pone que esta cosa no va no podremos ¿qué pasó? ah jesús me asusté no podemos hacer mucho hasta que dj evolucionemos a otra edad pero eso sí quiero esto es que a veces no ayuda para recolectar más suministros eso ok ven por eso quiero eso listo ayudar para recolectar más rápido ay dios mío no me di cuenta no me di cuenta matalo 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 matalos matalos eso muy bien uff qué miedo casi un poquitito más y se verán perdidos porque vamos a tener dos centros urbanos dios mío me perturba no me gusta me perturba ay jesús ya se está ¿quiénes nos destruye dos campamentos hostiles? ok uno aquí y el otro amigo mío mira está cerca de casa ¿por qué todos tenemos dos puestos comerciales tendremos el lugar de tornar ya podemos avanzar de lado y aventar soldados carajo diablos carajitos bonitos ay no ay no me falta comida falta comida falta comida me lleva el tren falta comida falta comida vamos a aprovechar de mandarnos doscientos alimentos ¿qué es esto? ya está dios mío todavía no llegan pero que lentos amigos míos que lentos esto ya está medio destruido tenemos este que está como a la vuelta de la esquina y tenemos este adiós adiós ¿tengo aldeanos aquí? ¿en este? no ¿en serio? qué lindos qué consideración más grande dos colones más dos vacas de medio engorde cajones de alimentos de quinto una carrera de destacamiento y arcones dos colonos ay no sé qué quiero más o este que me entrega quinientos ya me lo arriesgo todo lo he arriesgado todo vamos a dividirnos yo creo oh me queda un caballito ya vamos a dividirnos eso sabía que me iba a pasar cuánto es doscientos de comida y me falta para llegar a la edad dos a esperar a esperar para que le estés recursos bueno creo voy a ver si estamos como listos como para hacer esto dame un segundo vamos a crear más como con que ir a atacar siempre se me olvida a mí la caballeriza y eso que a mí me encanta la caballeriza si no fuera porque un ámbito muy machista yo hubiera estado buscando aunque yo una vez mandé un currículum para ser técnico en el cluípico y no me llamaron nunca así que entenderán mi frustración ok ya estamos listos vamos a ver qué podemos hacer con este pequeño ejército con este pequeño ejército con este pequeño ejército con este pequeño ejército adiós amigos ni una pequeña oportunidad oh dios son hartos son hartos más pero no sé qué puedan hacer contra mis cañones jajaja a cañonazo limpio dios mis caballitos se fueron al carajo cero oportunidades contra mí adiós y ahora solo queda este otro y estaríamos como al otro lado oh qué es eso un depósito ah miren esto miren vienen más después bueno amigos adónde van adónde van nos van a ir a atacar a mi aldea jajaja qué chistoso qué chistosa soy pero qué les pasa como que se buggearon un poco bueno aprovechen hay que aprovechar todas esas instancias si vinieron acá atacando vamos a guardarlos para dónde van ya olvidenlo no importa quién se quedó aquí ah mira tenían unos cuantitos acá venga ay no los puedo liberar todavía vamos a destruir esta cuestión y creo que ya podría bandidos banda de renos de renos fue que de renos y así podremos liberarlos ya por qué no los puedo liberar ah ahí están ah estaban parados ahí como estúpidos ¿verdad? sí así es bueno estos ya cayeron maravilloso vámonos de aquí regresamos acá vamos a liberar a nuestros queridos colonos pero se quedan cosas porque sigue apareciendo amarillo es lo que me pregunto o son como estas cositas no y si traemos un aldeano aquí va mandándome hartas cosas ¿qué les pasa? ¿qué estaban haciendo ustedes? ah ya me acordé vengan aquí a talar bueno regresemos son animal si no conocen a animal es un es un personaje de los muppets que por lo general eso comunica así como cobrar esto tenemos esto por si acaso mátalo mátalo que se vayan que se vayan ya listo sigan me acordé me acordé voy ahora ¿qué es tu comandante? tengo que ir claro vamos a llegar un momento eh quiero vence uy está difícil ahí ¿Ya? ¿Los liberaron todo de eso? Ahora venga para acá ¡Uy! Eso, me encanta Arcones, cinco colonos, cajones de alimentos Diez mosquetero, una carreta de fuerte ¡Uy! Dos falconetes ¡Uy! No sé que quiero ¡Uy! No sé si quiero esto Hay que me dar la carreta de fuerte ¡Oh! Dios mío, me lo pusieron complicado ¡Este! ¡Este! Eh, ¿ustedes? ¿Qué tal? Creo que me ganan a esto Ya son siete ¿Cuándo están mis cañones? ¡Ay! Dios mío, como que me asusté eso De verdad me asusté un poquitito Como que no encontraba Mira tú, esto Te falta oro Ya pronto vamos A la siguiente faceta Esto Esto Ya me ha enviado todo esto Eso me falta como que Puedo mandarme comida Podría hacerlo ¿Estos que lo entregan? ¿Oro nomás? Meh Meh No es como que de mi Meh Meh Dejámoslo ahí Listo Ya vamos Vamos por el siguiente Vamos por el siguiente Amigos míos Eso Me encanta Vamos a poner un fuerte aquí Como que estos los tengo súper desprotegidos Pero ya que Estamos bien Vamos de maravillas Oh No hay espacio en la colección de colonos Oh Dios mío Ya llegaron No me di cuenta ¡Ataquen! Eso A la volvordación Adiós Intenten huir Pero no podrán Ups Ah bueno ya Estamos listos ya Adiós amigos Se van a cargar Ellos solitos ¿Puedo volver aquí? Sí Estoy listo Estoy listo Estoy listo Right Right Eso Ya están listos Ya No sé qué más Quedan No sé qué más quedará Por volar Por aquí Eh Ya no mucho Que digamos Y ganamos Y listo Y se ha ganado La contienda A ver Vamos Vamos a elegir Nuevas cartas Y así Uh Uy Uy Listo Y el resto A esperar El resto Puede seguir Esperando Me encanta Sí Mantener Construir la baraja Miren eso Qué bonito Adiós Vamos a ver Qué es lo que sigue Teyton y Holt Han asegurado El sendero Pero las bandas De reno Reno Ha escapado Y continúa Destruyendo Las aldeas La cota cercana Mira los desgraciados A ver Qué sigue De misión Y hasta aquí Vamos a dejarlo Diría yo Porque ha sido Bastante larga Represarios Represarios Este tipo de salvajismo Imprudente No es mi estilo Ah no me digas Pero no olvides Cheyton Que la gente Que viene hasta aquí No busca la elegancia Podrían haber sido Parientes míos Mata o muere Muchacho No tendría que ser Ninguna sorpresa Para alguien Que presenció La carnicería De la guerra De la rebelión Pero nosotros Solo luchamos Contra soldados Confederados Jamás contra ciudadanos Odio decirlo Pero siempre Caerán inocentes Cuando se trata Del progreso Seguro que la compañía Estaría de acuerdo Ocupémonos De una vez por todas De la banda de reno Y dejemos La discusión Sobre el progreso Para después Reno Para mí Sé que es reno Pero Lo acaban de decir Para mí Serán reno La banda de los reno Que chistoso La banda de los reno Ajustes de cuentas ¿Por qué caminas Amigo mío? Vienen muchos más hombres Detrás Salva a 20 Ferroviarios Del enemigo ¿Y por qué los tengo que chutar? Deberíamos intentar contratar Más hombres Aquí en el bar ¿Cuál bar? Ah A eso Podríamos Al construir un puesto comercial Aquí Obtener un campo Solo Blah Blah Sí lo sé Tú puedes Contru... Está ahí Ah Es todo porque no tengo ¡Socorro! Los Sirus Nos atacan Ay dios mío Pero es que soy dos Nomás Bueno Bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar esta aventura Porque se dice Están dando ¿Cuántas son cada vez más largas? Cada vez son más largas las misiones Así que chicos Espero que si el video le haya gustado Que no se le olvide Darle manito arriba Compartir con todos sus amigos Porque gracias a su compartida Y a su apoyo He llegado a donde estoy Suscribirse al canal Si son nuevos Obvio Y si les está gustando el contenido Y que no se le olvide Activar la campanita De notificaciones Para que el tío YouTube Le avise cuando ya subió Un nuevo video De todas maneras Trato de subir un video diario A excepción de los fines de semana En donde Descanso Y a veces trabajo Así que chicos Yo les mando Un abrazo Un beso Y nos vemos mañana Continuando las aventuras De Jimmy En bullying Adiós